¿Qué es la Frente Amplio? Y acercarse a todas las disidencias y en ese contexto asistimos a un encuentro maravilloso con 14 mesas de diálogo, 15 talleres, una temática muy extensa que ahora las compañeras van a explicar y nosotros estaríamos para contarles sobre eso y para invitarlos y ahora las compañeras les dicen. Muchísimas gracias. Karina, comentanos. Hola, sí, buenos días. Bueno, nosotros queremos invitar a todas las Frente Amplistas y los Frente Amplistas a una reunión abierta para este viernes a las 19 horas, en el local del Frente Amplio, donde queríamos compartir, contar y dar participación a todos los que tengan interés sobre lo que aprendimos, sobre las vivencias que fueron muy ricas, los temas fueron muy variados. Hubieron temas, por ejemplo, del trabajo de la mujer en la frontera, de las mujeres rurales, de las disidencias, de los transfeminismos, de la participación política de la mujer en los territorios. Y, bueno, queríamos compartir todo eso y por eso llamamos a una reunión abierta a todas las compañeras y compañeros Frente Amplistas para este viernes. Muy bien. Por aquí, ¿qué nos podés decir? Bueno, como dijeron las compañeras, no hay mucho más que agregar, pero en realidad volver a focalizar esa invitación es muy importante. Queremos escuchar la opinión de todos. Nosotros traemos, venimos cargadas de mucho aprendizaje, de muchas, quedamos con muchas expectativas de ver qué es lo que pasa, pero fundamentalmente queremos escuchar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, porque lo que decimos, la izquierda necesita de los feminismos y los feminismos necesitamos de la izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, repetirles que los esperamos a todos el viernes en el Comité Central del FAL a 19 horas para intercambiar, esa es la idea, vamos a intercambiar opiniones y de ahí cargarnos entre todos de este tema, ¿no?, que es tan importante. Gracias.